Don't wanna sleep in, cause I got something to prove, I gotta take what I hate Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante y lo mejor es que es para que podamos compartir un tiempo de calidad con nuestros niños. Vamos a hacer... Slime! Y con solo dos ingredientes. Lo único que necesitamos es... Acondicionador y frácula de maíz. Las cantidades, aún no las sé, le vamos a ir haciendo al tanteo y al final les voy a decir cuánto de cada cosa utilizamos. Vamos a empezar poniendo tres cucharadas de maicena. Cuente niños. Una, dos, y tres. Ahora, dos cucharadas de acondicionador. Una, dos, y dos. Tres, y dos cucharadas de acondicionador. O podemos hacerlo con las manos. Y una cucharada más. Por si ya, por si ya se le hace falta. Para si, por si ya se le hace falta. Vean la consistencia que esto va agarrando. Tiene... Ya con estos ingredientes tiene que quedar como el slime. Ya dejé de hacerlo con la cuchara. Es mejor con la mano. Y al final, si sí queda, le vamos a poner un poco de colorante para que a los niños les guste más. Ay, sí. Sí, porque el blanco nos gustaría o no usan. No. Nos gusta de color lenta a los niños. Bien. El slime convencional siempre recomiendan que después de que los niños lo usan, se laven las manos. Ok. Porque contiene borax y químicos. Con este no se preocupen. Obviamente tampoco es para que se lo echen a la boca. Pero no es tóxico. Lo bueno es que... Y lo malo es que tenemos una bebé que se come todo hasta la mesa. Un poco de maicena. ¿Verdad? Y ahora a darle un poquito de color a esto. Le aplastamos y lo echamos. ¡Uy! ¡Mantete! Ahora... ¡Vamos a revolver! A amasarlo para que se revuelva el... Y atención amiguitos, no se los pueden comer o les van a hacer daño y van a tener una enfermedad. Ustedes échenle color antes a que quede del color que quieran. Y de preferencia que sea a grado comestible. Si tienen un color, solo échalo ya. Y si tienen uno, pues no le echen tan mejor. Aquí nosotros le echamos doble porque vimos que no estaba bien el color rojo. Está como más o menos como un arco iris. O lo se ve más y el hueco verde. ¿Quieren que le echamos más? ¡Sí! Oye, ¿se ve naranja? O lo quieren así. ¡No! Naranjita. ¡Sí! ¡Naranja! ¡Desvídanse! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿No le pongo más para que quede un poco más naranja? Sí, sí. ¿Se ve coge? No, pero es... Oigan, pero no es color naranja, es color... ¡Pané! Es como café. Sí, 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 sí. A este se le conoce como slime nube. Terminamos usando tres cucharadas de maicena por tres de acondicionador. Y así quedó nuestro slime. Y ahora vamos a repartirlo para que juguemos a un rat. Yo no. Gracias. Y tres yo. Con esto, hacer figuritas o lo que quieras. Para que el slime se dure más, es necesario que lo guardes dentro de una bolsa o un topper para que se conserve. Pues esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete, que te tendremos más sorpresas. Y activa la campanita. Para que sigan viendo estos videos. Adiós. Bye.